En el estado hay una niña de 12 años con su tercer embarazo, 12 años de esta jugando con una muñeca y ha tenido tres embarazos, obviamente abuso sexual. Una niña de 12 años está muy lejos de querer acceder a quedarse embarazada voluntariamente. Entonces, tenemos 260 embarazos al 2016 en niñas de 10 a 14 años. Es una prioridad para este año y para este gobierno llevarlo a cero al 2022. Y tenemos cerca de 8 mil embarazos anuales 2017 entre 15 a 19 años. Entonces, estamos trabajando arduamente para tratar de llevar y de trabajar con las escuelas. Trabajamos con niñas de quinto y de sexto año. Nuestro problema para el embarazo de 10 a 14 es que no hay denuncia. No tenemos la cultura de la denuncia, pero sí tenemos muchos, muchos abusos y violaciones a las niñas. Entonces, estamos trabajando de la mano con el DIF. Lamentablemente, lo que llevamos hasta ahorita son padrastos, tíos, hermanos. Todos son familiares con sanguíneos de las niñas violadas. Sin denuncia no se puede hacer nada por oficio.